Chicos, la mujer del futuro, qué alegría, cómo estás, mujer bella y hermosa. A ver, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a levantar. Levántate, despierta. Primero, ¿qué se hace? Primero se desperta. Luego, ¿qué se hace? Luego se levanta. Entonces, mira que estamos hablando de verbos, y los verbos son las acciones que nosotros tenemos que hacer diariamente para poder entrar a esas frecuencias celestiales, para poder entrar a ese punto donde nosotros realmente queremos estar, en esa frecuencia celestial donde realmente queremos ser felices. ¿Quisieras ser feliz para todo el resto de tu vida? Esa es la pregunta que te tengo y que vamos a trabajar hoy. También en el video de hoy le voy a dar respuesta a estas mujeres que me están preguntando y que me están diciendo, hay una que ya no quiere vivir, que está en depresión total, que me dice que ella ya no quiere ayuda, que ella ya quiere morir. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? O sea, estar en estado de depresión, ese estado, en ese estado de frecuencias bajas y de frecuencias densas, es que si no quieres vivir, ya estás muerta en vida. Entonces, si te quitas la vida, esa es una decisión que solamente la puedes tomar tú, nadie más. Dios, al Dios darte vida, Roxana, Dios ya te está hablando, porque si hoy amaneciste despierta y estás viendo este video, es porque Dios ya está diciéndote, Roxana, ¿sabe qué? Venga, levántese, aquí estoy yo. Venga, levántese, despierte, despierte, porque estás dormida. Si no quieres vivir y estás viviendo una vida que estás diciendo que no quieres vivir, es porque estás muerta en vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Despertarte, estás en un sueño donde ya no quieres, precisamente no quieres seguir en ese sueño y lo que quieres es levantarte. Entonces, especialmente a Roxana le quiero hablar hoy. Quiero decirte que si estás viva es porque hay esperanza. Si estás viva es porque realmente Dios está en nosotros. Lo que pasa es que las decisiones somos nosotras las que lo tomamos. Somos nosotras las que nos tenemos que despertar. Somos nosotras las que nos tenemos que levantar. Entonces, ¿cuáles son los dos pasos que vamos a hacer nosotras hoy? Nos vamos a despertar y diario se despierta, porque en la noche nos vamos a dormir y en la mañana nos despertamos. Dos acciones tenemos que hacer cada día, cada día, cada momento tenemos que hacer dos acciones. Entonces, vamos por partes. Las frecuencias... ¿Veis por qué me estás...? Tengo esto. ¿Esto no es el título? ¿Yo qué título puse hoy? ¿El título de hoy? Tranquila, Marinetta. No te preocupes. La mujer del futuro sabe que el único medio para que el hombre llegue a esta tierra es el hermoso planeta. No es que estamos... Estamos en una secuencia. Bueno, mujer, usted es el único medio que el hombre tiene para entrar a esta tierra. Así que, señorita, me hace el favor. Me trajo el agua. Vaya, traiga agua si no ha traído el agua. Trajo el cuaderno si no ha traído el cuaderno. Trajo los colores. Vamos a hacer un taller online para subir las frecuencias, para alinear el corazón con las frecuencias celestiales. Señorita, es que esta vida no es fácil. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo? Bueno. Voy a enfocar el tema... A ver. Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Para este taller online vamos a trabajar este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Lo hay en la versión papel. Si estás interesada en la versión papel, me lo haces saber. Aquí te voy a poner el link. Lo puedes conseguir en Amazon. Ahí está el link para que entres a Amazon. Ya entiendo por qué no sale. Es que esto debe de ir... Ay, ay, ay. Ay, ay. Cut. Paste. Ya entiendo. Ya entiendo por qué me sale María Inelda. Es el orden. El orden de esto. Listo. Entonces, mira. Ahí está. Ahora sí ya me salió. Perfecto. Entonces, mira. En Amazon puedes conseguir el libro. Si no está en Amazon... Perdón. Si no lo quieres por Amazon, hazme un... Me dices, María Inelda, quiero el libro. Y yo te lo mando autografiado y te lo mando con un recordatorio. Los tengo disponibles acá. Están... Mis libros están disponibles. Te los puedo enviar. Envío correo y lógicamente el costo del envío, pues, corre por tu cuenta. Listo. Bueno. Vamos a empezar a trabajar este libro. Le vamos a dar un orden a esas frecuencias que nosotros tenemos. El título de hoy se llama el siguiente. El título de hoy se llama... La mujer es el único medio para que el hombre entre en este hermoso planeta Tierra. Nosotras somos un instrumento para que el hombre entre a esta Tierra. Cuando hablamos de hombre es tanto hombre como mujer. O sea, el hombre es algo genérico. El hombre es hombre y mujer. O sea, son las dos cosas. Entonces, nosotros somos ese único medio para entrar, para que el hombre entre a esta Tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las frecuencias, esas frecuencias, hay unas frecuencias y nosotros ayer habíamos hablado. Vamos a hacer un resumen del día de ayer para que conectemos las neuronas. Entonces, vamos a conectar neuronas. Habíamos dicho. De acuerdo con lo que estamos hablando. Las puertas del cielo están abiertas para ti. No necesitas llaves, no necesitas nada. Lo único que tienes que hacer son dos acciones. ¿Cuáles son las dos acciones que tienes que hacer para entrar a las puertas del cielo? Están abiertas para ti. ¿Cuál es la acción que tienes que hacer para entrar? ¿Cuándo se entra? Se entra todos los días porque en la noche nos vamos a dormir. Y al día siguiente, cuando nos despertamos, yo entro conscientemente a ese reino de los cielos o a esas frecuencias celestiales. Entonces, vamos resumiendo. Escríbeme ahí. Y si no me escribes por mensaje privado, porque yo sé que hay muchas. Oiga, es que ustedes son tremendas. Ustedes son tremendas. Me escriben más por mensaje privado que por acá. Es que son tremendas. Solamente hay unas tres, cuatro valientes que son Luisa, Ana María, Lupita. Bueno, no sé cuántas más. Pero el resto me está escribiendo por aquí por mensaje privado. Entonces, déjame, yo voy a colocar aquí el mensaje privado. ¿Dónde estoy? ¿Qué se me hizo? Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Sí. Bueno, estoy esperando que me escribas cuáles son esas dos acciones que tienes que tomar todos los días. Todos los días. A ver, escríbemelas. Mientras me las escribes, yo comparto. Ok, es el que tienes que tomar todos los días. Ok. Mientras tanto, hola, ¿cómo estás, Lupita? Llegó Lupita. Qué emoción, Lupita. Vamos a compartir este video. Si me lo pueden ayudar a compartir en algún grupo. Si me lo pueden ayudar a compartir en su biografía. donde me pueden ayudar a compartir esta información, se los agradezco. Vamos a compartir. La mujer es el único medio para que el hombre entre a este hermoso planeta Tierra. Así que, mujer, su vientre, su vientre tiene que estar diseñado para que el hijo del hombre nazca, para que los hijos nazcan, porque en su ADN, su sangre, sus genes, todo lo suyo va a salir. ¿Cómo va a salir ese hijo, mi amor? ¿Va a salir un hijo con depresión? Porque si usted está depresiva en el embarazo, eso le toca a los genes de su hijo. Si usted está triste en el embarazo, eso le toca a los genes de su hijo. De su hijo. Si usted tiene soberbia, eso le pasa a su hijo. Usted sabe todo lo que a usted le pasa a su hijo. Y eso va de generación tras generación. Y nosotras, las mujeres, somos las que tenemos la fuerza. El hombre tiene otra fuerza. Yo estoy hablándole a las mujeres. Y nosotras, las mujeres, somos las que tenemos que levantarnos. ¿Cómo así, Marimenda? Espérense. Tranquila, tranquila. No se me estrés. No se me angustie. Vamos por partes. Eso, Lupita. Ya tengo a Lupita en el coro. Ah, y también iba a buscar. A veces. Estaba compartiendo este video en un grupo. Por favor, si me lo pueden ayudar a compartir también en un grupo, muchachas, unidas. Hacemos un, vamos a hacer un trabajo muy bueno. Si cada una de ustedes me comparte en su biografía, ya hicimos un buen trabajo. Voy a compartirlo en espiritualidad y superación. En un grupo, si cada una de ustedes me ayuda a compartir este video en su biografía y en un grupo, cualquier grupo que ustedes estén, vamos a hacer más fuerza. Acuérdese que la unión hace la fuerza. Unidas venceremos. Unidas venceremos. Tendremos hijos felices porque los vamos a limpiar desde nuestro vientre. La información del papá es muy importante, nueve meses antes de nacer. Pero la de la mamá, usted sabe que un hijo está en su vientre nueve meses. Y todas las emociones que su hijo siente, que usted siente, depresión, ansiedad, angustia, dolor, ganas de morirse, abandono, soledad, ira, enojo, orgullo. Soberbia. Todas esas emociones las carga su bebé en ese vientre nueve meses y enseguida nace y el niño nace con depresión y está científicamente comprobado que en los genes se carga toda la información ancestral. Y usted fue la primera que causó eso. Usted no sabe la importancia que tiene usted, mujer. Si es que nosotros somos ese medio para que el hombre llegue a esta tierra, entonces, ¿cómo vamos a generar ese vientre? ¿Cómo vamos a hacer? Ahora, después de que el hijo nace, ya se hizo carne. Cuando el niño nace, se hace carne. Pero nosotras tenemos que nacer en el espíritu para poder ser hijas de Dios, para llegar a esa frecuencia celestial, para poder entrar aquí al reino de los cielos, donde vamos a ser eternamente felices. ¡Esa es la película! ¡Oh! ¡Me gustó! ¿Cómo te pareció esa película que vamos a crear? ¡Qué maravilla! Esa película me gustó. Me encantó. Vamos a poner un final feliz. ¡Eso! Vamos a escribir nuestra historia, donde Lupita al fin venció el miedo y fue feliz. ¿Cómo te parece, Lupita, esa historia? Espectacular. Espectacular. La verdad que me encanta. Me encanta poder tener la película de ser una mujer feliz. ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Bueno, vamos a hablar qué... Voy a ver qué me escribieron, para yo poder también trabajar a lo que me escribieron. Voy a ver lo que me escribieron. Gracias, Lupita. Te amamos tal y como eres. ¡Eso, Lupita! Bueno. Listo. Vamos por partes. Vamos a hablar con Rosalinda Díaz. Rosalinda. ¿Dónde estás, Rosalinda? Hay muchas Rosalindas. Vamos a hablar con Franci. Con Susana. Con Claudia. Con Chavín. Con Adriana. Con Claudia. Con Alvin. Con Luisa. Con Stein. Con Bizarra. ¿Con quién más? Marjorie. ¿Dónde anda Marjorie? Que ya ese día no la veo. Katy Pérez. ¿Dónde andas? Lenny. Andrea. Yanier. Lourdes Salazar. ¿Dónde anda Lourdes? Hoy Laura Cartas. ¿Dónde anda Laura? En fin. Mujeres. Vamos a mirar. ¿Qué pasa con ustedes, mujeres? Voy a traer algo que se me quede. ¿Qué pasa con ustedes? Ok, bueno. Voy a leer lo que me escribió Rosa Linda. Listo. Mira lo que dice Rosa Linda. Sí, Dios ha escuchado mi petición. Anoche yo estaba desesperada y anoche le hablé a Dios y le pedí, le supliqué que me ayudara o me diera una señal que él me había, que me escuchara. Y hoy encendiendo mi celular la encuentro a usted. Y me llama mucho la atención y empecé a escucharla. Buenos días, señorita. Y entonces me dice, buenos días, le agradezco mucho las pocas palabras que tuvo con usted, pero nadie me podía ayudar. Oiga pues, mire lo que está diciendo esta mujer. Miren las palabras que esta mujer está hablando. Escuche. Buenos días y agradezco mucho las pocas palabras que tuve con usted, pero nadie me puede ayudar. Oiga pues, nadie me puede ayudar. Yo ya no quiero vivir. ¿Para qué? Si no tiene sentido. Gracias, muy amable. Ojalá y Dios quiera que Rosa Linda esté viendo este video y diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a levantar. Entonces, ¿cuáles son esas dos acciones que tienes que hacerlo, Rosa Linda? Dios ya te dio vida hoy. Despertarse, abriste los ojos. ¿Sabes qué está pasando, Rosa Linda? Que yo no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. Es verdad. Eso es cierto. ¿Te acepto lo que me dices? Claro que sí. Yo no te puedo ayudar. Nadie te puede ayudar. ¿Sabes por qué? Porque el único que te puede ayudar es Dios dándote vida. Y hoy, si estás viendo este video, es porque ya amaneció. Y dijiste, otro día que amaneció, sigo viva. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Tienes dos opciones. ¿Córtese las venas? Dios le deja que se corte las venas, mi amor. Dios lo permite. Porque las decisiones son mías. Yo decido si me corto las venas o si digo, déjame un momentico. Ya no me voy a cortar las venas. Dios ya está ahí. Nadie te puede ayudar. Ni yo te puedo ayudar. Ni Lopita te puede ayudar. Ni Arturo te puede ayudar. Ni Luis te puede ayudar. Ni Marcos te puede ayudar. Ni Sebastián, ni Jeranías, ni Yarandías. Nadie. Es verdad. Ahí, choque esos cinco. Dame una mano. Dime, está bien. Lo entiendo. Nadie te puede ayudar, mi amor. Eso deme. Choqueme esos cinco. Choque esos cinco. Fai, 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 fai. Es verdad. Nadie te puede ayudar. Ahora, Dios ya te dio vida. Ahora, ¿cuáles son las dos acciones que tienes que hacer, Rosalinda, para vos salir adelante? Para vos hacerlo. Porque solamente hay dos acciones que tienes que hacer. Y son dos verbos. Son dos acciones. Que es tu decisión. Nadie decide por ti. Nadie va a entrar a hacerte lo que tienes que hacer tú. Entonces, yo te digo, Rosalinda, levántate. Entonces, ¿cuáles son esas dos acciones? Son despertar. Y hay otra acción. Levántate. La única que se puede despertar y la única que se puede levantar es usted. Eso es verdad. Yo no lo puedo hacer. Me queda imposible. Porque es más, yo soy una tecnología cuántica muy avanzada. Donde me puedes ver, me puedes escuchar, pero no me puedes tocar. Porque yo estoy en otra energía, porque estoy en otro espacio, porque estoy en otro territorio distinto al tuyo. Entonces, yo no puedo llegar allá y cogerte las manos y estrujarte, y zarandearte, y moverte, y tocarte, y decirte, ¡qué levantó! ¡Despierte! ¡Despierta, Rosalinda! A ver, ¿cómo hago? Y la otra acción es, ¡levántate! ¡Levántate! Yo, esa parte, no la puedo hacer por ti. Ni nadie la puede hacer por ti. Ni tu marido, ni tu hijo, ni Juanito, ni el perro, ni el gato. Nadie. Dios, ya. Solamente despertaste y ya Dios está en tu vida. Punto. Resumámoslo así. Listo. ¿Y entonces qué hago, María Inelda, para quitarme esta sensación de quererme morir? Yo no quiero vivir. Es que eso, la verdad, me duele. Me duele mucho, Rosalinda, que lo digas. Yo ya no quiero vivir. ¿Para qué? Si no tiene sentido. O sea, tu vida está negra. Y, vamos por partes. Te quieres morir. Te quieres quedar acá. No quieres entrar a la frecuencia. Tienes la oportunidad. ¿Sabías que para qué? Que tú encarnaste en carne para que pudieras convertirte en el hijo de Dios y convertirte en espíritu. Nacer en el espíritu. ¿Sabías, Rosalinda, que es que nosotras tenemos que estar en esta tierra encarnadas, en esta carne y en este hueso? Porque necesitas, primero, encarnar como carne y huesos. Es que esto es un proceso de ascensión. Esto es un proceso de despertar. Esto es un proceso de entrar a otras frecuencias. Pero es a través de tu cuerpo. Si cortas tus venas y te decides quitar la vida, ya no vas a tener la oportunidad. Porque la única oportunidad que tenías era encarnarte en carne y huesos. Y si cortas esas venas, queda tu frecuencia en el limbo. O sea, no sé para dónde te vas a ir porque hasta por allá yo no tengo idea. Pero lo que sí sé es que para encarnar necesitas, primero, ser de carne y huesos. Luego de que ya eres carne y huesos, por ejemplo, por aquí tenía a una muchacha, no me acuerdo cuál era, si era Susana. Susana, que está en embarazo, que tiene dos meses de embarazo y que también está muy triste por su bebé, porque el marido la dejó. O sea, es que tenemos muchas situaciones con las mujeres. Susana tiene dos meses de embarazo. Solo le pido a Dios que él vuelva conmigo para no seguir sufriendo. Mujeres, ¿qué vamos a hacer nosotras con estos hombres? Llorando por los hombres. Dios mío, ilumíname, Señor. No sé qué vamos a hacer. Estamos en una situación muy, muy, muy delicada. Sufriendo para que él vuelva conmigo. Y estoy en embarazo y tengo dos meses. Entonces, tengo una que está en embarazo y tiene dos meses de embarazo y el marido la dejó. Y tengo otra que no le ve ayuda a la vida y que se quiere quitar la vida. Y eso que estas no son sino unas cuantas. Porque si me pongo a leer todo lo que me están escribiendo, diría, oh my God, oh my God. Bueno. Listo, Maribelta. Usted ya está aquí, tirada en el piso. Usted tiene que tomar dos acciones. ¿Cuáles son esas dos acciones? A ver, me las escribió. Las dos acciones es levántate, despierta y levántate. Despierta. Voy a poner aquí. Despierta. Y levántate, Lázaro. Señorita Roxana, señorita Susana, señorita Claudia, señorita Ana María, señorita Luisa, señorita... Todas las señoritas mujeres que están acá, todas hijas de Dios que están acá, ustedes tienen que levantarse, perdón, despertarse y levantarse. Primero te despiertas y luego te levantas. Porque el amanecer vivo es la oportunidad que Dios te dio a ti para poder levantar el espíritu. Y cómo hacemos, qué vamos a hacer nosotras, qué es lo que vamos a hacer, levantar el espíritu. Porque usted carne tiene, usted tiene carne, usted es una bola de carne. Pero es que esa bola de carne está en estado de depresión, esa bola de carne está en estado de dejar ataque, en esa bola de carne está en estado de cortarse las venas, y esa bola de carne tiene que levantar el espíritu. Ese es el trabajo tuyo, Susana. Ese es el trabajo tuyo, Roxana. Entonces tienes que levantarte, Ana María. Tienes que despertar, Ana María, y poder subir esa energía dentro de tu cuerpo porque es vertical. Porque dijimos ayer, ¿qué es ayer? ¿Qué dijimos? Entonces vamos a mirar qué dijimos ayer. Ayer dijimos que nos teníamos que levantar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Está en blanco. Vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Listo? ¿Cómo les pareció? Hasta ahora, cuéntenme qué han aprendido, si ya tienen más claridad en la información, para poder entender qué vamos a trabajar hoy, porque nosotras las mujeres somos... Entonces vamos a mirar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Nosotras las mujeres... Nosotras las mujeres... Esto es una belleza de dibujo el que voy a hacer. Nosotras las mujeres divinas y preciosas... Nosotras las mujeres en el vientre... En el vientre... En el vientre... La mujer... La mujer... La mujer... La mujer... Es el único medio para que el hombre entre a este planeta Tierra. Ok. Entonces, resulta que usted es el único medio que el hombre tiene, su vientre es el único medio que el hombre tiene para entrar a esta Tierra. Porque hay dos pasos. Primero entran a la Tierra por medio de una mujer en carne y huesos para luego poderse levantar en el espíritu y ya hacer el trabajo que vamos a tener que hacer para ser unas mujeres felices y comer perdices. Mientras tanto, no lo vamos a hacer. Ahora, si usted sigue en este estado de depresión, de angustia, de dolor, de tristeza, de desamparo, de soledad, y buscando en un hombre que le ayude, que la saque de ahí, entonces usted va a seguir y sus hijos, y esto va a ser generación tras generación. Porque eso se pasa en el ADN y esto va a ir hasta el infinito. ¿Qué tengo que hacer, Marimelda? Primero, ser conscientes de lo que nos está pasando a nosotras, de que nosotros somos un vehículo para transportar energía y para transportar frecuencias. Nosotros somos un vehículo y ese vehículo tenemos que limpiarlo y la única manera de hacerlo es a través de nosotras mismas. Entonces, Rosalinda, hoy te dejo con esto. Dios te dio vida, ya Dios está ahí. Entonces, es verdad, nadie te puede ayudar, pero el hecho de estar viva, ya esa es la ayuda. Porque encarnaste en carne y huesos para luego levantarte, despertarte y levantarte en el espíritu y poder tener un espíritu diferente porque todas tus generaciones anteriores sufrieron de eso mismo que estás sufriendo, de tristeza, de que el marido te dejó, de que te puso cachos, de que se fue con otra, de que te abandonó, que te sentiste sola. Y esa historia es precisamente la tarea que tienes que hacer para subir ese espíritu. Y solamente se hace a través de tu cuerpo. Si acabas con tu vida, que también lo puedes hacer, te pones así, te tiras aquí, o te tiras de un edificio, o haces lo que quieras, el problema es que te quedas sin el cuerpo, sin la carne que es el medio para poder subir ese espíritu. Entonces, esa es tu decisión. Hasta ahí, esta es mi manera de cómo te puedo ayudar, ayudándote a cambiar una perspectiva de la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque vos sos eterna, Rosa Linda. Vos sos eterna, Susana. Vos sos eterna, Ana María. Luisa, usted es eterna. El cuerpo simplemente es una, ¿cómo se dice? Una prenda. Pero el problema es que este cuerpo es un regalo. Y si yo acabo con mi vida, y si yo acabo con mi regalo, que fue mi cuerpo, entonces voy a quedar en el infinito, porque como soy eterna, sin cuerpo, para poder hacer lo que tenía que hacer. Ese es el problema. Entonces, esa es una perspectiva, y lo que quiero trabajar es una perspectiva para la eternidad. Eso es lo que quiero. Lo único que yo te puedo ayudar, Susana y Rosa Linda, es en que puedas cambiar esa perspectiva, que puedas ver que la eternidad, que eres eterna, y que hay en la eternidad, y que el cuerpo es la oportunidad que yo tengo para tener una vida eterna en paz, una vida eterna con Dios, y para tener una vida eterna en esa seguridad que nosotros estamos buscando en los demás. Ese es el problema. Estamos buscando esa seguridad en los demás. Bueno, me dejan los comentarios debajo del video, si vas a ver la grabación, yo sé que van a dejarla, o me lo dejan por acá en privado, como me lo están dejando, porque a veces yo entiendo que no todas tienen la capacidad de escribir para que en público quede esa... esa información. Bueno, los dejo. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Vamos a subir las frecuencias. Mañana vamos a seguir trabajando el resumen. Vamos a ir haciendo como una especie de película. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Estás dormida, estás en depresión, estás cansada, estás angustiada. Entonces, aquí tienes que tomar dos acciones, que es levantarte, que es despertar y levantarte, y subir a la frecuencia celestial. Y tú eres el único medio para que el hombre llegue a esta tierra. Y por medio tuyo es que pasa esto de generación tras generación. Mañana continuamos con la historia porque vamos a hacer una historia de 45 días para que nosotros podamos levantar ese espíritu y esos ánimos. Bueno, que estés muy bien. ¡Chao!